... Hoy arranca la Feria Internacional de Turismo, una nueva edición de Fitur que reunirá en la capital de España a los operadores de más relevancia de todo el mundo. Y Extremadura no podía faltar a la cita. Hasta el día 22 estaremos presentes con un stand donde venderemos nuestra comunidad como destino turístico. Un sector en claro crecimiento y que genera mucha riqueza y empleo. Bueno, nos encontramos en Fuentes de León, en el monumento natural Cuevas de Fuentes de León. Y vamos a ver unas cuevas muy bonitas, no solamente geológicamente, sino arqueológicamente. ¿Estáis preparados? Sí. Pues en marcha. ¿Vamos? Vámonos. Visitaremos las cuevas, lo estáis viendo, de Fuentes de León. Una gran experiencia que ofrece Extremadura a los turistas que nos visitan. Y no solo la región avanza en turismo de experiencia, sino que nos estamos convirtiendo en todo un referente en turismo gastronómico y de salud. Repasaremos las posibilidades turísticas de nuestra comunidad. Saray, ¿en cuánto está el recor? En 30 minutos. 30 minutos, pero disponemos de una hora para escapar de la primera escape room de Extremadura, Evasión Mérida. Una actividad que está muy generalizada en todo el país, llegando incluso gente que se recorre todas las salas de España. Aprovechan para jugar a este juego tan divertido y de paso quedarse y disfrutar de la ciudad. Y por supuesto, alojarse en sus establecimientos y comer en sus restaurantes. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, Belén. Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Los datos del turismo son cada vez mejores y esa es una buena noticia para nuestra economía. Innovar y llamar la atención de los turistas, ofreciéndoles una visita inolvidable por nuestra tierra, es el reto al que se enfrentan los profesionales del sector. Lo acabáis de ver en el sumario. Hoy arranca la cita por excelencia del sector, Fitur, la feria internacional de turismo. Un escaparate inmejorable para mostrarnos al mundo. ¿Y cómo nos vamos a vender? ¿Qué supone esta feria para los profesionales del sector? De todo eso y de esos buenos datos que tú comentabas antes, Felipe, hablaremos en el programa de hoy. En cuanto a videoofertas, hoy buscamos vendedores, profesores de oposiciones y responsables de FoodTrack. Vamos a verlas. Venga. Hola, soy María Ángeles Mejías y soy responsable de Irden Automotive. Somos un FoodTrack, vies tren, y buscamos un responsable. Tiene que ser alguien que le apasione la cocina y que además no le den miedo los kilómetros. Tiene que tener carnet de conducir. Si estás interesado en ello, envíanos un email a info arroba irdenautomotive punto es. Gracias. Hola, soy Esther Castellano, técnica de orientación e inserción laboral de la Agencia de Empleo Joven de Zafra. Una cadena de muebles a nivel regional necesita vendedor o vendedora para sus tiendas en Mérida, Don Benito, Badajoz y Cáceres. Se ofrece incorporación inmediata y un sueldo fijo más comisiones. Aquellas personas que estén interesadas deberán remitir el currículum a la dirección currículumtienda2017.gmail.com. Gracias. Hola, me llamo Alejandro Rodríguez y trabajo en la Academia Mauta de Cáceres. Somos un centro dedicado a impartir clases particulares y preparación de oposiciones. Necesitamos un profesor de oposiciones de agentes de la Hacienda Pública. Los requisitos son haber aprobado la posición de agentes de la Hacienda Pública o una categoría superior. Los interesados pueden mandar un correo a la dirección info.academia-medioamauta.com. Gracias. Bueno, nos encontramos en Fuentes de León. En el Monumento Natural, Cuevas de Fuentes de León. Y vamos a ver unas cuevas muy bonitas, no solamente geológicamente, sino arqueológicamente. ¿Estáis preparados? Sí. En marcha. ¿Nos vamos? Vámonos. Las visitas desde el 2001, que se declara Monumento Natural Las Cuevas, han ido aumentando. De hecho, actualmente tenemos hasta lista de espera. Hay que llamar con muchísima antelación dos semanas antes para poder visitarla. ¿Por qué? Porque son grupos muy reducidos. Tan solo pueden entrar 50 o 50 y algo personas al día, con varios guías. Somos tres personas. Y, bueno, pues nos vamos rotando de cueva en cueva. Cindy, ¿cuántos turistas pasaron el año pasado por aquí por Fuentes de León? Pues tuvimos aproximadamente unos 5.000 visitantes. Principalmente van a las cuevas, que es el principal recurso, pero también tenemos mucho más turismo por aquí. ¿Qué supone para este pueblo recibir a tantos visitantes al cabo del año? Bueno, pues se nota en los comercios, las casas rurales, los alojamientos generales, el hotel, el hostal. Bueno, lo notamos mucho y cada vez más. Hola, soy Luisma. ¿Queréis vivir una experiencia distinta turística? Venid conmigo. Bueno, esto es un turismo alternativo, que tiene muchas cosas positivas. Y entre ellas tiene que es un turismo didáctico, gastronómico. Y lo que ponemos en valor es la dehesa que tenemos en Extremadura. Enseñamos dónde se cría el cerdo, qué come, cómo vive. Y luego enseñamos todo el proceso hasta que el jamón llegue a nuestros platos. Para poder desarrollar nuestro turismo y vender nuestras experiencias de aventura requiere una sinergia con muchas empresas y genera mucho empleo. Sinergias con las fincas, con los guías, con los cortadores de jamón, con etnólogos, con gente especializada en queso y con un montón de otro tipo de empresas que requerimos para poder desarrollar luego nuestra actividad con normalidad y con calidad. Santiago Badajoz ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos de España en recepción de turistas de salud. ¿A qué se debe este boom? Pues yo creo que es por nuestra localización cercana a Portugal. Lisboa es una ciudad, no puedo decirte exactamente qué número de habitantes tendrá, pero posiblemente cercano a los dos millones, que está a escasos dos horas de una buena carretera. España en general tiene muy buena reputación a nivel de sanidad y Badajoz con los avances que ha hecho con clínicas como la nuestra u otras clínicas similares, pues es un referente para Portugal en este sentido. La verdad es que se nota en los establecimientos hoteleros, como supongo que en el resto de segmentos de la ciudad, segmentos económicos como puede ser el comercial, el transporte, ciertamente beneficia a la ciudad. Nosotros de hecho lo notamos. La sanidad en general es un sector que genera bastante negocio en Badajoz. Tenemos afortunadamente tantas posibilidades en Extremadura, ¿verdad?, en el terreno del turismo. Vamos a analizar precisamente todo lo que eso conlleva, esa riqueza y empleo que genera evidentemente el sector turístico. Lo hacemos con la ayuda de nuestro invitado. Paso a presentarle ya, ya le estáis viendo. El invitado es Jesús Bravo, secretario del Clúster de Turismo de Extremadura y director gerente, además, del Hotel Casa de Don Fernando, que está ubicado en Cáceres. Bienvenido, Jesús. Gracias de verdad por estar con nosotros. Me ha encantado de venir por aquí. Fitur arranca hoy hasta el próximo domingo, hasta el día 22. Lo primero, ¿qué supone? Y tú tienes experiencia porque además lo has visitado regularmente esta feria. ¿Qué supone este evento tan grande de esas características para el turismo en España, por supuesto, y en Extremadura? Pues mira, supone el escaparate nacional e internacional. O sea, la cita de Fitur anual es una cita obligada para todos los que tocamos el turismo en cualquiera de sus aspectos, tanto hoteles, restaurantes, todo el mundo tiene cabida allí. Y bueno, Fitur es un sitio donde te encuentras con la gente que estás hablando por teléfono de Londres o de Bélgica, en Holanda, gente que son españoles incluso, que están trabajando allí, y que estamos siempre negociando esas comisiones o negociando nuevos contratos y demás de expansión de marca. Y bueno, es un sitio donde te encuentras a la gente de Trix Advisor de Londres y charlas con ellos un ratito. Y les das un poco de caña, ¿no? Y vendernos, sobre todo, es importantísimo vendernos y hacerlo bien, ¿no? Sí, sobre todo vendernos. Además, la... Captar turistas, que es de lo que se trata. A ver, depende mucho, en gran medida, el estar presente en Fitur para el posterior éxito o no, siempre entre comillas, a lo largo del, en este caso del 2017, de todo lo que nos resta de año, que es muchísimo. Claro, sí, sí, queda mucho tiempo todo por delante. Pero te puedo asegurar que Fitur no es el sitio donde vas a hacer el éxito del año, sino que Fitur es un éxito de asistir, no vamos a hablar de edades, pero yo llevo 25 años asistiendo a Fitur, año tras año. A ver, se siembra para luego recoger. Claro, claro, es que es donde ves las herramientas, las últimas, pero son herramientas a lo mejor que las grandes cadenas están iniciando, pero se ha socializado mucho el uso de herramientas dentro de la hotelería, con lo cual, los que estamos un poco más a ojo a visor, pues encontramos ahí herramientas muy buenas para nuestra comercialización, fundamentalmente. ¿El Cluster de qué manera participa en Fitur? No sé de qué manera vais a estar representados, acciones que desarrolléis, cuéntame. Pues mira, el Cluster de Turismo, a través de la Junta Directiva y de los socios, que por supuesto son también muy participativos, porque la base de la asociación esta son empresas innovadoras y empresas que quieren estar al día, pues participamos de una manera muy contundente. Nosotros tenemos reuniones con los políticos de turno, digamos, que nos invitan a sentarnos un rato allí, en un ambiente distendido, y tenemos previstas reuniones el miércoles de una parte de la directiva, el jueves otra parte, y el viernes hacer la presentación de una cosa importante que vamos a lanzar en mayo y agosto. Y realmente lo que vamos a presentar a las agencias de desarrollo local y ayuntamientos y demás son convenios de colaboración para un programa nuevo que tenemos ahora que se llama Innova Turismo, en el cual pretendemos que todas las zonas rurales empiecen un poquito a mejorar sus tecnologías, que se empiecen a lanzar a esos emprendedores con el apoyo de una serie de profesionales, y luego lanzar un catálogo de productos o servicios en el cual están implicados los propios empresarios del Cluster de Turismo. Son gente profesional que va a dar todo su conocimiento a favor del desarrollo del turismo en la región. Has aludido las reuniones que comienzan precisamente hoy, con el inicio de Fitur, te agradecemos doblemente que estés con nosotros porque te vas pitando para Madrid para estar allí. A ver, hemos visto o hemos recordado algunos servicios turísticos que ya en el programa tuvimos la oportunidad de ver. Estaba interesante lo del turismo subterráneo, cómo sacar provecho a la riqueza que tenemos de nuestras cuevas, el turismo de salud y el turismo gastronómico. ¿Qué otro tipo de turismo, llamémosle así, está teniendo mucha importancia o va a más? ¿O dónde habría que incidir más para sacarle más partido? Pues mira, el turismo de salud, como bien dice, es como todo. Son recursos y los recursos hay que convertirlos en productos. Y el producto es el que sale a la venta. Eso es una dinámica continua. El descubrimiento de estas cuevas, las cuevas de Maltraveso en Cáceres, que también tiene su centro de interpretación, aunque está un poquito descuidado, pero hay que ponerlo en valor otra vez. Los campamentos romanos, las ruinas y todas estas historias. Turismo patrimonial. Claro, es un turismo patrimonio. Tenemos el recurso de convertirlo en producto. En el turismo de salud está pasando que toda la Costa del Sol, Málaga, que está muy avanzado en esto, tienen un clúster también del turismo. Y son gente que va en vanguardia. Nosotros estamos empezando. Badajoz está en punta de lanza de todo este tipo de turismo de salud, que además nos trae a un cliente con una exigencia de calidad. Una exigencia de calidad que hace que los establecimientos queramos mejorar para atraer ese cliente. Con lo cual el turismo de salud tiene, en el modelo balneario, lo ha tenido toda la vida. Ahora mismo los balnearios son también gente que tiene una contratación altísima en temporada alta y hablamos de 40 o 50 personas trabajando en un balneario. Es una cosa bestia. Genera mucho empleo. El turismo de eventos, Jesús, cómo... Exactamente. Y ese es el turismo al que tenemos que hacerle caso. El turismo de congresos, que lo tenemos un poquito abandonado. Y el turismo de congresos también es un turismo de alto standing. Es un turismo que viene entre semanas y se queda mínimo dos noches, porque los congresos suelen durar día y medio o dos días, y luego hacen un gasto superior a la media. ¿Qué tenemos también en el turismo de congresos que cuidar? Que luego ese cliente es repetitivo, viene con su familia, viene con sus amigos, disfruta de un puente de un fin de semana. Estuve en Cáceres, me encantó en aquel congreso, en Badajoz. Exactamente. En Badajoz. Vamos a ir toda la familia. Justo. Las instituciones tienen que gastarse mucho dinero en la promoción de los destinos a todos los niveles, durante la semana y en el fin de semana. Cáceres viaja además a Fitur con la intención de seguir potenciando todo lo que ha sido el tema del audiovisual, del cine, los rodajes. Yo creo que tenía que ser sí o sí, ¿no? Porque ha sido una experiencia donde tú también la has vivido intensamente como propietario del hotel, ¿no? Claro, y estando en la Plaza Mayor de Cáceres, que se han grabado las tres allí en distintos momentos, pues hemos tenido una experiencia muy enriquecedora. Hay que aprovechar ese tirón, ¿verdad? Claro, es que el escenario natural que tenemos en nuestras ciudades es una cosa que hay que explotar desde el punto de vista positivo, no pasar a esa explotación terrible que ha habido en las costas y demás, sino intentar coordinar que la creación de trabajo que se está haciendo con estas series que han venido no solo afecta a la propia persona que es contratada, sino está afectando a distintos sectores. La gente estaba comprando zapatos, estaba consumiendo en los bares y estaba durmiendo en los hoteles. Luego, decorados, carpinterías... Todos los sectores, tanto de construcción como de servicios, se han visto afectados por este reclamo que ha sido Juego de Tronos, Steel Star Cross y la otra serie española, que es la Catedral del Mar. ¿Has tenido alojados algunos sectores por alguna curiosidad? No, la curiosidad es que tuvimos el equipo de efectos especiales de Juego de Tronos, que eran 20 personas, cada uno en su habitación, durante 35 días, y la verdad que ha sido una gente que ha molestado poquísimo, porque se iban a las 5 de la mañana y volvían muy tarde por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia genial. ¿Tuviste que reforzar plantilla también? Sí, claro, lógicamente todas estas cosas te obligan a... En una plantilla de 10, 12 personas que tenemos en el hotel, un 10, un 15% la hemos aumentado. Mínimo dos personas han estado vinculadas. Eso está bien, gran trabajo además que hizo la Field Commission y que sigue haciendo precisamente para atraer y llamar la atención de todas esas producciones o superproducciones en este caso. Vamos a continuar, Jesús. Hay mucho que hablar de turismo, pero el tiempo es el que tenemos, así que me vas a permitir que nos vayamos a conocer y seguro que nos estáis deseando las ofertas que tenemos para hoy. Las tiene todas Belén, así que Belén, cuando quieras. Además, el turismo, Felipe, también está presente en nuestras ofertas. Lo estamos contando, es uno de los sectores que más empleo genera. Hoy tenemos ofertas para METRES y también para otros perfiles. Vamos a verlas. EFSC Inserta, Entidad de Recursos Humanos, de Fundación 11, busca tres vendedores o vendedoras de productos de juego. Necesitas tener un certificado de discapacidad igual o superior al 33% o resolución de incapacidad. Se valora experiencia comercial o la atención al público y carnet de conducir. General y seguro selecciona agente comercial para la zona de Logrosán, también Cañamero y Zorita. Candidatos de entre 23 y 48 años con formación secundaria obligatoria o equivalente. Se ofrece sueldo fijo, más comisiones, contrato mercantil y plan de carrera de cuatro años. Nos vamos ahora a Badajoz. Una empresa perteneciente al grupo Optima precisa cubrir un puesto de oficial de mantenimiento industrial. Imprescindible conocimientos de electricidad y climatización a nivel general. También se valora poseer el carnet IT y otros certificados, formación en prevención de riesgos laborales, tres años de experiencia y conocimientos en Gemao. Hablamos ahora, como os decía, de turismo. Una cadena hotelera internacional ha publicado en Turijobs, un portal de empleo del sector, un puesto de metre. Podrán ocuparlo los técnicos de formación profesional de grado superior en hostelería y turismo, que tengan amplia experiencia, nivel alto de inglés, experiencia también en la dirección de equipos y gran capacidad de comunicación. Y terminamos con una oferta del sector legal. La encontrarás en la web de la empresa de trabajo temporal Randstad. Busca abogado mercantilista en Cáceres. Concretamente, un licenciado en Derecho con cinco años de experiencia en asesoría o en despachos, con manejo del paquete office y conocimientos de derecho societario y derecho sucesorio. Hasta aquí las ofertas de hoy. Ya sabéis, si os falta algún dato, no os preocupéis. Lo vuelvo para repasarlas. Tenéis una segunda oportunidad, Felipe. Claro que sí, gracias Belén. Vamos ahora con más cosas. Está claro que ser creativos y ofrecer actividades diferentes y divertidas es un punto a nuestro favor si hablamos de turismo de ocio. En este sentido, Mérida cuenta ya con la primera sala de escapismo de la región. Muchos turistas llegan a la ciudad a disfrutar de este tipo de experiencias. Sarai, ¿qué es Evasión Mérida? Pues Evasión Mérida es una sala de escapismo en vivo. ¿Una sala de escapismo? ¿Cómo es eso? ¿Qué consiste eso? Pues es una sala en la que tienes que escapar en máximo tiempo una hora y a través de una serie de pruebas y pistas que os vamos dejando. Es la primera actividad de este tipo que existe en Mérida, sin embargo, esto está muy generalizado por toda España. Por toda España. En Extremadura somos los primeros que hemos venido aquí a ponerlo porque nos hacía falta, pero está generalizado. Hay que salir de la sala, pero si te parece, entramos de momento en lo menos. Claro. Adelante. Sarai, vamos a entrar en el despacho de Klaus Funch, que es experto en armamentística y genio traidor. Y esta es la sala de la que hay que escaparse. Es nuestro prota y de esta sala hay que escapar. Muy bien. ¿En qué consiste? ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar, buscar, registrar y buscar todas las pistas que os hemos dejado para conseguir hilarlas y escapar de aquí. Buenos días, agentes. Tenemos la certeza de que el físico y experto en armas Klaus Funch se ha vendido al enemigo. Infiltrense en su despacho y salven a nuestra patria. Buena suerte. Venga, Manu, tienes una hora para salir de aquí. Ostras, empieza a cuenta atrás. Está enfocado para el tema de los turistas. Viene mucha gente que viene a ver Mérida y de paso busca si hay salas de escapismo porque como está tan expandido, pues lo buscan. A la vez que el turismo que pueda ofrecer la ciudad. Y viceversa, porque hay gente que viene en el proceso para hacer este tipo de actividad y ya de paso, pues bueno, obviamente luego se quedan a ver Mérida y a disfrutar de todo lo que le puede ofrecer. Mucha casualidad. Esto tiene que ver con el ajedrez, seguro. Vamos a ver. Caballonero. Yo tengo una llave, Saray. La primera. ¿Eh? Y aquí otra llave. Ya he descubierto el cuadro, la llave y esto, que supongo que se superpondrá en algún sitio. ¿Supones bien? Yo creo que sí. Dos de tres. Oye, ¿y a ti esta iniciativa empresarial cómo se te ocurre? Pues a través de una amiga del norte, precisamente, yo soy de allí, y me habló de esa experiencia que estaba bastante extendida. Y probé, probé y me picó el gusanillo. Dije, aquí en Extremadura lo tenemos que tener. Y no había manera, así que lo puse. Lleváis tres mesecitos abiertos, como quien dice, y han pasado por aquí más de 800 personas. Más de 800 personas. Y la verdad que una acogida estupenda. Muy bien, muy bien. A ver si soy capaz de salir de aquí. Venga. Sí. Lo tengo. Toma ya. Vámonos. Me haces un crack. Oye, ¿cuánto cuesta venir aquí a disfrutar de esta actividad? Pues en un grupo de tres a seis personas, 45 euros. Y en pareja, 40. O sea, esto de apostar por el turismo de experiencia, ¿es rentable? Es muy rentable. Si vienes en un grupo, además, no te enteras. Bueno, pues muy interesante. Estabas muy atento, Manuel. No conocías estas oportunidades, ¿no? De escape, de vacío. La verdad que no, me acabé de sorprender. Menos mal que se escapó Manu, porque si no, no sé quién va a hacer los siguientes reportajes. Vamos a seguir hablando contigo. Si te parece que nos centramos ya en los trabajadores, los profesionales. Es un programa este de empleo, donde hay que tener mucha formación, hay que profesionalizar el sector. ¿Qué perfiles son los que demandan o demandáis los profesionales del turismo? Pues mira, la verdad que es una pregunta que me hace, que me viene muy bien para explicaros un poco que la enseñanza tradicional, digamos, que tiene que abrir un poco más de capacidades. Porque está muy bien hablar inglés, lógicamente, ya queremos otro idioma, los empresarios. Está muy bien tener una cierta empatía, una atención al cliente. Todo eso son, digamos, actitudes que tú tienes o no tienes. Pero las actitudes que tienen que empezar a trabajar mucho más es las herramientas que trabajamos día a día. Nosotros en Cáceres, que conozco más la plaza y conozco la gente que se mueve por los hoteles, en prácticas y demás, siempre tenemos la sensación de que adolecen de una formación práctica en el sentido de las herramientas de gestión de software, los PMS que utilizamos para la comunicación con clientes. Bueno, pues el saber utilizar una centralita digital, el cómo funciona una regida de reservas. Entonces, toda esa practicidad al final se está perdiendo un poco. Pues sí, es lógico que se estudie mucha geografía, mucha historia, que se orienta al cliente cuando viene. Pero necesitamos esas competencias también para que el periodo de práctica sea mucho más fructífero. No que nuestro personal esté un mes o dos meses enseñando a la persona cómo tiene que hacerlo. Y en este sentido, ¿el clúster se está planteando ofrecer, o ya ofrece, este tipo de formación con estas herramientas que queréis incorporar? Claro, nosotros dentro del clúster lo que hemos procurado es formar al empresariado, al empresariado que está dentro del clúster o que se ha acercado a ver lo que hacemos. Pero realmente desde el clúster lo que sí pedimos a las políticas regionales y nacionales es que cambien un poco en lo que es el staff de las asignaturas o lo que es la enseñanza que aportan. Sabemos que hay gente que está preocupada en enseñarle a los chicos cómo funcionan nuestros programas, pero sí que tienen que ir un paso más allá. Y sobre todo que inviertan un poco más en pagar esas prácticas a estos chicos porque es una vía de inserción laboral que no te puedes imaginar. Yo en el hotel, que somos 12 personas, como te digo, es muy raro que durante el año no contratemos a tres o cuatro más en periodos puntuales porque han hecho prácticas, porque han demostrado su valía y porque merece la pena que estén allí. Y por supuesto luego, recomendarlos en otros establecimientos. Eso está muy bien, pincelada. Yo creo que más que una pincelada, no tenemos tiempo, debe ser pincelada porque, por lo que te decía, la innovación, importantísimo. Crear cosas nuevas, ofrecer, como lo hemos visto en el reportaje. Claro que sí. Hay gente que está haciendo cosas importantes en Extremadura. Sí, sí, sí. La innovación, desde luego, en Extremadura, poco a poco, pues mira, estamos encontrando ya empresas muy cercanas de marketing online, que no deja de ser una innovación, porque como te digo, en el entorno rural del Cluster este año, uno de sus principales objetivos es digitalizar más el mundo rural y que llegue a todos la posibilidad de la venta directa y no depender tanto del intermediario. Pero sí que el que empresas ya establecidas en Extremadura que trabajen en el marketing online o la distribución directa, que como quieren algunos están pensando en montar centrales de reserva y demás, pues nos hace que el tejido empresarial extremeño sea mucho más autónomo de empresas de fuera. Eso es muy importante. Recuerdo que hicimos un reportaje muy interesante de cabañas en los árboles, en lo alto de los árboles, que está muy interesante. ¿Por dónde pasa el plan estratégico del Cluster de Turismo 2017-2020? Pues mira, nuestro plan estratégico sigue estando en una base fundamental, que es la innovación, como te digo, en la cooperación público-privada, y hemos desarrollado una serie de líneas que te traía aquí apuntadas porque son bastantes. Muy rápido, estamos en la última pregunta. Sí, rapidísimo, porque además es que nosotros consultamos con los socios y hacemos una encuesta sobre qué líneas pretendemos acometer en el reto hasta el 2020, que es lo que nos marca Europa. Y, por ejemplo, mejorar la identidad, la imagen de la marca Extremadura, digitalizar el mundo rural, como te digo, la formación y la profesionalización, crear una comercialización 4.0 ya para adaptarla a todos nuestros establecimientos, y bueno, que haya un poquito más de política gubernamental en el que cooperemos más lo público y lo privado, ¿no? Que muchas veces lanzamos ideas y las desvirtúan bastante. Muy bien, pues Jesús, bravo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas buen viaje ahora a Madrid, y que sea muy interesante la presencia extremeña, y que nos sepamos vender cada vez más, que vaya hacia arriba todavía más el turismo. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Vamos a recordar ya las videoofertas del día, han sido estas. Hola, soy María Ángeles Mejías y soy responsable de Irving Automotive. Somos un food truck, vies tren, y buscamos un responsable. Tiene que ser alguien que le apasione la cocina y que, además, no le den miedo los kilómetros. Tiene que tener carnet de conducir. Si estás interesado en ello, envíanos un e-mail a info.irvingautomotive.es. Gracias. Hola, soy Esther Castellano, técnica de Orientación e Inserción Laboral de la Agencia de Empleo Joven de Zafra. Una cadena de muebles a nivel regional necesita vendedor o vendedora para sus tiendas en Mérida, Don Benito, Badajoz y Cáceres. Se ofrece incorporación inmediata y un sueldo fijo más comisiones. Aquellas personas que estén interesadas deberán remitir el currículum a la dirección currículumtienda2017.gmail.com. Gracias. Hola, me llamo Alejandro Rodríguez y trabajo en la Academia Mauta de Cáceres. Somos un centro dedicado a impartir clases particulares y preparación de oposiciones. Necesitamos un profesor de oposiciones de agentes de la Hacienda Pública. Los requisitos son haber aprobado la oposición de agentes de la Hacienda Pública o una categoría superior. Los interesados pueden mandar un correo a la dirección info.academia-medioamauta.com. Gracias. Cáceres, Badajoz, Logrosan o Navalmoral. Hoy hemos tenido ofertas en esas localidades. Las repasamos. FSC Inserta, de Recursos Humanos de Fundación 11, busca tres vendedores o vendedoras de productos de juego. Necesitas tener un certificado de discapacidad igual o superior al 33% o resolución de incapacidad. Se valora experiencia comercial o la atención al público y carnet de conducir. General y Seguro selecciona agente comercial, candidatos de entre 23 y 48 años, con formación secundaria obligatoria o equivalente. Una empresa perteneciente al Grupo Optima precisa cubrir un puesto de oficial de mantenimiento industrial, imprescindible conocimientos de electricidad y climatización a nivel general. También se valora poseer el carnet IT, formación en prevención de riesgos laborales, tres años de experiencia y conocimientos en GEMAO. Una cadena hotelera ha publicado un puesto de METRE. Podrán ocuparlo los técnicos de formación profesional de grado superior en hostelería y turismo que tengan amplia experiencia, nivel alto de inglés y gran capacidad de comunicación. Y terminamos. RANSTAD busca abogado mercantilista en Cáceres, licenciado en Derecho, con cinco años de experiencia en asesoría o despachos, con manejo del paquete office y conocimientos de derecho societario y derecho sucesorio. RANSTAD puede parecer una tontería, pero es muy importante y un factor clave a la hora de ayudar a que nuestro negocio tenga éxito. Me estoy refiriendo a la ubicación de nuestra empresa. ¿Tan importante es estar en el sitio exacto, Belén? Pues mucha, Felipe, muchísima. Por ejemplo, poner una farmacia cerca de un centro de salud o una tienda de chuches o una librería próxima a un colegio, yo creo, que nos da ciertas garantías de que nuestro negocio va a ir bien, va a funcionar. Mañana hablaremos de eso, de dónde ubicar nuestro negocio, pero también os explicaremos paso a paso cómo realizar un estudio de mercado. ¿Es lo mismo que un plan de viabilidad? Felipe, mañana saldremos de dudas con la ayuda de nuestros amigos del PAE, del punto de acompañamiento empresarial. Yo lo sé, pero no quería decirlo, no quería revelar esa respuesta a esa pregunta. Muy bien, pues después del programa de hoy, quien no venga a visitar Extremadura no sabe lo que se pierde. Vaya recorrido más extenso, ¿verdad? Hemos hecho por las posibilidades turísticas de nuestra comunidad. Nosotros nos vamos, esperemos que mañana sea más y mejor. Hasta mañana. Adiós.